Era así una vez, una sociedad que bailaba al son de los ricos solo por entretenerlos. Hoy os traigo unos cuantos ejemplos de peña que danzó hasta la muerte, y no me refiero a los raberos que se ponen como las grecas en los antifestivales, aunque también merecerían un vídeo porque son una auténtica contracultura. Os vengo a hablar de una de las historias más humillantes y perturbadoras en las que se pone de manifiesto como por dinero algunas personas son capaces de hacer cualquier cosa. Es turno de los maratones de baile. ¿Pero por qué digo eso? Bueno, los maratones de baile fueron un juego, o como queráis llamarlo, que se puso muy de moda en los años 20 del siglo XX. El culpable de que surgieran fueron las propias olimpiadas, y la moda que se inició en la época de batir récords absurdos, normalmente relacionados a proezas de resistencia. Había concursos de lo más variopintos, ver quién era el que aguantaba más sentado en un árbol, quién era capaz de hacer rodar un cacahuete con la nariz el mayor tiempo posible, conducir automóviles con las manos atadas, demostraciones de conversaciones para ver quién te comía más la oreja, y, en definitiva, de la absurdez que se te venga a la cabeza. El origen de los maratones de baile está en 1923, cuando una profesora de baile llamada Alma Cumming bailó durante 27 horas seguidas. Eso abrió el camino de un negocio bastante turbio. Los promotores vieron el potencial de esta curiosidad divertida y bollerista de los años 20 y la transformaron en una auténtica industria, aprovechando que el país, los estates, atravesaba tiempos difíciles. El plan era el siguiente. Ofrecer premios en efectivo que resultaban mucho mayores que el ingreso anual de un campesino y diseñaron un método de música en vivo durante las horas pico, con discos de fonógrafo para el resto del tiempo. Se cobró una entrada a quien quisiese verlo y se pensaron reglas que favorecían que los participantes pudiesen aguantar más de las 27 horas del primer récord. Por ejemplo, se otorgaban descansos de 10 minutos cada hora y se permitía a los participantes leer el periódico, afeitarse, comer y charlar, siempre y cuando no dejasen de mover el esqueleto. Aunque bueno, eso de mover el esqueleto es un poco exagerado. Los bailarines realmente se arrastraban por la pista, procurando gastar la menor energía posible. Pero para evitar que el evento se volviese un ladrillo, en las horas punta les hacían pasar pruebas tipo correr en un circuito improvisado, bailar de puntillas, mantenerse lejos de tu compañero para no sostenerlo, etc. El aliciente para estos pobres diablos es que en un periodo de crisis como el del Crack del 29 se garantizaba la comida, de la que se encargaba el evento y también una cama, aunque fuese un ratito por hora. En este perverso protojuego del calamar solo había un ganador, por lo que había personas que se pasaban el día de pie luchando por mantener los pies en movimiento a cambio de nada, o bueno, esas migajas que os acabo de contar. Los espectadores, como podéis ver en las imágenes, no pagaban por ver un espectáculo de baile, porque se bailaba poco. Más bien iban a verlo sufrir y a ver cuánto se iban a caer. También se hacían apuestas y se elegía un caballo ganador. Y eso los enganchaba a seguir yendo cada noche. En el fondo, querían ver a su favorito si lo iba a lograr. Para los concursantes, estos maratones ofrecían refugio y comida en una época en la que conseguir eso estaba bien difícil. De hecho, los subalimentaban unas 12 veces al día, con sopas y chocolatinas. Además, para que el show pudiese continuar había enfermeras y equipo médico que se encargaba de dar masajes en los ratos de descanso. Esto no lo mencioné, pero una de las normas es que no se podía hincar la rodilla contra el suelo. Eso suponía la eliminación de la pareja automáticamente. Así que encontraréis, si googleáis un poco, varias imágenes de esos maratones en las que uno de los miembros de la pareja sostiene al otro en posiciones imposibles para que pudiese descansar sin tener que doblar la rodilla. Sobre las posibles trampas, el show estaba tan fuertemente monitoreado que tenían vigilantes encargados de acompañar a los participantes en los ratos de descanso, para que no hiciesen trampas o se cambiasen por un hermano gemelo. También colocaron bailarines profesionales que observaban en mitad de la pista de baile todo lo que ocurría. Dios, ¿no sentís que la metáfora se está formando sola? Es básicamente el sistema laboral. Pero antes de entrar en eso, tengo otro dato que os puede poner los pelos de punta. En Boston, este tipo de eventos estaban prohibidos. El motivo, el 14 de abril de 1923, un hombre llamado Homer Morehouse, después de bailar durante 87 horas, colapsó y se quedó en el sitio. Pero ese no fue un caso aislado. Hubo gente que por la falta de sueño y el cansancio sufrieron problemas cerebrales irreparables, desarrollando psicosis e incluso hubo una participante que intentó quitarse su propia vida. Si ahora os estáis preguntando por la duración de estos proto-realities, pues el récord lo tiene una pareja de Minneapolis que en 1933 ganaron un evento en Massachusetts y se llevaron el premio de 1000 dólares después de bailar durante 3780 horas. O lo que es lo mismo, 5 meses. Y tal vez podría haber sido más tiempo, pero en vista de que algunos participantes resistían, la organización redujo el tiempo de descanso a 3 minutos por hora los últimos 15 días. A lo que además limitaron las raciones y a la vista de que eso no era suficiente, las últimas 52 horas se bailaron sin descanso. ¿Qué es lo que tenemos aquí delante? Fue el auge y florecimiento de una industria muy rentable que se alimentaba de la miseria de las clases más desfavorecidas. Los espectadores pagaban entre 25 y 50 céntimos y abarrotaban las gradas solo por disfrutar de ver como otros la pasaban mal, en parte por el sueño de tener una vida mejor. Y no, esto no tiene que ver con la naturaleza humana ni con que las personas sean malas de serie. Más bien tiene que ver con que cuando vivimos en un entorno tóxico acabamos envenenados. De hecho, esto me ha recordado otro ejemplo, o mejor dicho, otra serie de ejemplos de gente que bailó hasta perder la energía, o en ocasiones hasta perder la vida. El caso mejor documentado es el de la peste del baile de 1518, y no os esperéis algo que se contagia por estornudo. Ocurrió en la ciudad francesa de Estrasburgo durante el mes de julio, y fue un fenómeno que involucró a centenares de personas. Todo empezó con una mujer llamada Afrautrofea, que empezó a bailar en solitario en la plaza mayor de la localidad. Según Paracelso, uno de los médicos y alquimistas más importantes del último tramo de la Edad Media, que por cierto fue a conocer el caso de primera mano, esta mujer tenía la costumbre de bailar cuando su marido le pedía algo que ella no quería hacer. Era su válvula de escape para evitar el mandato. De hecho, Paracelso se inventó un concepto, la coreomanía, para referirse a este particular efecto que venía produciéndose desde el siglo VIII, o al menos desde esa época había registro. Pero dejando de lado al investigador y sus teorías y volviendo con el caso. Los primeros días, Trofea estuvo danzando sola, pero con el tiempo, entre los curiosos que observaban, se fue sumando gente. Hasta formar un número considerable de 33 personas. En ese momento, las autoridades empezaron a tomarse un poco más en serio lo que estaba pasando. Hablaron con los médicos de la ciudad que creyeron que la manera de curarlos era mantener su sangre caliente. Por aquel entonces, la medicina se parecía muy poco a como es ahora, y todo estaba relacionado con mantener el equilibrio entre los cuatro humores o fluidos que tiene el ser humano dentro. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y qué mejor manera de mantener la sangre caliente que contratar a un grupo de músicos para que toquen una especie de drama en más medieval que los mantuviese acelerados. Probablemente de fondo estarían pensando, dale escaña que verás como se cansan en un ratito. Error. Solo consiguieron que empezasen a bailar de forma compulsiva y frenética, logrando desmayos y colapsos, algunos incluso perdiendo la vida. Y además lograron un efecto llamada dentro de la región que querían ir a ver si lo que pasaba en la plaza de Estrasburgo era real. Ese efecto potenció que algunos curiosos se apuntasen a la fiesta, llegando a ser un número cercano a los 400 protorraberos. Las autoridades continuaron buscando la manera de detenerlo. Crearon un escenario alejado del centro, en otra plaza, donde fueron enviados. Más tarde llegaron a la conclusión de que se trataba de una plaga o de un castigo divino y lo intentaron solucionar con autoridades eclesiásticas. Estos llegaron a la conclusión de que quien estaba detrás era Sambito, que los había maldecido por algún motivo. Después de más de tres meses, en septiembre de ese mismo año, en 1518, fueron trasladando a los bailarines de manera paulatina a un monasterio dedicado a la figura de Sambito. Y allí, poco a poco, fueron calmando sus ganas de fiesta. El saldo fue al menos una decena de víctimas mortales y un negocio redondo para el gremio de zapateros. Bueno, esto último no lo sé. Me lo estoy inventando. Aunque los que sí que sacaron rédito fueron los músicos, que estuvieron aproximadamente 90 días tocando casi sin descanso. Como mencioné antes, no es el único caso que se dio en la Europa medieval. Algo parecido había ocurrido anteriormente en la ciudad de Kohlberg, Alemania, en el año 1021. Durante la misa de Nochebuena, mientras el sacerdote estaba recitando un sermón, un grupo de 18 personas empezaron a bailar en círculo alrededor del templo durante varios días. Poco más de siglo y medio después, en 1188, las crónicas dejaron por escrito que en Gales se repitió el fenómeno. En Erfur, también Alemania, durante el año 1278, unos niños empezaron con una diabólica danza que duró varios días y que fue contagiando a adultos hasta que un puente sobre el que estaban soltando sus mejores pasos cedió, dando lugar a la catástrofe. Lo mismo ocurrió en Aquisgrán, durante otra peste, la Peste Negra. Así que en esta localidad acumularon enfermedades en el año 1374. Lo curioso de esta es que fue extendiéndose por otras grandes capitales como Colonia, Flandes o Metz. El último caso del que se tiene registro ocurrió en Italia y dio lugar a una canción conocida prácticamente en todo el mundo, la tarantela. Una canción que se tocaba como una manera de pasar el mal cuando te mordía la araña lobo, una especie europea. Era bailar para sudar el veneno. Pero, ¿realmente por qué pasaba todo esto? Algunas teorías echan la culpa al hongo cornezuelo, que crece en algunos cereales como el centeno, con lo que se hacía el pan en esa región centroeuropea. Teoría que se descartó rápido porque la intoxicación de este hongo produce ergotismo, una enfermedad que afecta las extremidades paralizándotelas. Y bueno, precisamente no era una afección que sufriesen los apestados por el baile. Otra opción que se barajó era algún tipo de intoxicación en el agua, ya que en muchos casos se dieron en la zona de paso del ring y de su afluente en Mosella. Pero queda descartada la teoría por ejemplos como los de Gales. Actualmente los historiadores lo achacan a un caso de histeria colectiva, posiblemente relacionado con el estrés, la opresión por parte de los señores feudales o factores relacionados a la fe y a la superstición. Por ejemplo, en el caso más documentado, que es el de Estrasburgo, ocurrió después de que la población pasase por tres años seguidos de hambruna. Y también por haber pasado una epidemia recientemente y por el abandono espiritual de las instituciones religiosas. O en el caso italiano, el de la Tarantela está relacionado con una historia de represión e intolerancia en el sur de Italia, sea como fuere. Lo que es un hecho es que estamos ante una de las primeras raves de la historia. No, bueno, no, esto no. Eso no lo sé. Pero lo que sí que me da para pensar es que tanto los casos de los maratones de baile como los de las pestes de baile están muy relacionados con el contexto sociocultural de la época en la que se dieron. A unos el dinero les hacía mover el esqueleto hasta caer desfallecidos y a los otros fruto de la superstición en una época de fervor religioso. Y lo más curioso es que en ambos casos se bailó porque la sociedad, la economía y la mentalidad estaba hecha un desastre. Y yo que sé, este cuento sí que viene con moraleja. Necesitamos vivir en sociedades que no estén enfermas porque ese ambiente tóxico y nocivo nos enferma como individuos.